Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Terapia Grupal. Gracias por suscribirse a las personas que son nuevas en este canal. Hola a los que están hace rato y que comparten mis videos, mis viejos amigos de Terapia Grupal y a los nuevos también. Muchas gracias por estar acá y por darle like a mis videos y por repartir esta información para la gente que lo necesita. Si ustedes comparten los videos con alguien que lo necesita y no para mostrárselo a un narcisista que conoce y decirle ves, ves, ves. No funciona eso, no funciona nada. Les aviso, compártanlo con gente que lo necesita, que piensan que lo puede necesitar. Eso sí, eso sí que funciona. Y gracias, gracias por compartirlos a todos. La verdad que les agradezco muchísimo y realmente estoy súper contenta de que estemos creciendo y me encanta contestarles todo en los comentarios abajo. Comentarios llenos de comentarios de mí. Por favor, cuando miren mis videos, si vuelven después y miran los comentarios, hay un montón de cosas interesantes que se crean ahí, unas charlas muy buenas. Bueno, hoy voy a contestar otra pregunta de ustedes y la voy a poner acá. Esta persona que me hizo esta pregunta. Lo que pasa es que yo mencioné en un video, hablé sobre el fenómeno de zombie, ¿no? Cómo te dejan como un zombie, quedás como un zombie. Como que te hacen un zombie porque no sos más la persona que eras. Perdés los colores, la alegría, la luz, todo eso que habíamos hablado en varios videos. Los voy poniendo acá, ¿no? Que perdés eso que te hacía distinto porque no se olviden. Ustedes son gente súper interesante. Son alegres, son divertidos, son inteligentes. Tienen algo que los diferencian, son especiales. Lo que hacen es cuando te conocen, porque sos una persona muy interesante, te targetizan. Sos un blanco. Entonces, cuando yo te agarran de un blanco, decís, bueno, ¿por dónde puedo entrar? Es como un virus. ¿Por dónde puede entrar el virus? Por la lastimadura. La lastimadura que tenés, o sea, tus vulnerabilidades, hace que por ahí entre. Es todo premeditado. O sea, ellos te buscan a vos, te ven interesante por X razones, y entonces quieren obtener cosas de vos y cosas, suplemento, narcisista. Y eso lo obtienen cuando te destruyen a vos. O sea, vamos a llegar al final, es destruirte para ellos sentirse bien y obtener cosas que ellos necesitan, o medios, o suplemento narcisista. Siempre es así. Ellos piensan en, con las personas son objetos. Entonces ellos sacan cosas. Y cuando te quieren usar para algo, van y te buscan tu vulnerabilidad. Y tú, por ahí es donde entran. Entonces, por ahí te van a abusar. Entonces, voy a contar cinco formas de cómo ellos hacen para convertirte en una persona vacía, en que pierdas tu alma. Eso es lo que sienten las víctimas del abuso narcisista, que pierden su alma, pierden su esencia. O sea, eso que los hacía divertidos o divertidas, que los hacía interesantes, lo pierden. Porque se los sacó el psicópata o el narcisista maligno, etc. Vamos a empezar. Primer punto. La teoría del doble vínculo de Gregory Bateson, es un antropólogo, fue un antropólogo, Gregory Bateson, que estaba explicando el fenómeno de esquizofrenia desde otro ángulo. Y desarrolló esta teoría, ¿no? Se refiere a esas situaciones en las que nos ponen las personas con un trastorno de la personalidad, en donde no tenés escapatoria. Hagas lo que hagas, el resultado va a ser malo para vos. Te van a castigar de alguna forma, ¿no? Hacé A y te castigo. No hagas A y te castigo también. Eso es lo que sucede, ¿no? Son situaciones en donde no podés ganar nunca. Hagas lo que hagas, no ganás. No ganás en el sentido de que no va a estar contento ni él, ni vos, ni ella, ni vos. Son situaciones que provocan congelamiento. Te quedás congelado. Te quedás congelado. No podés actuar porque hagas lo que hagas no les sirve. Por ejemplo, quieren que trabajes mucho. Y cuando trabajas mucho, ¡ah, pero trabajas mucho! ¿Nada? No estás nunca. O sea, nada les viene bien. Cuando te dicen, por ejemplo, sé atractivo, pero no seas atractivo a la vez. Sé divertido, pero no seas divertido a la vez. Entonces vos te quedás estático porque lo que te están pidiendo no es algo que sea factible, ¿ok? Esa es la teoría del doble vínculo. Hay un ejemplo que es de un maestro zen, ¿no? Con esto se explica también, para ver si se entiende. Que tiene un palo en la mano, ¿no? Y les dice a sus estudiantes, Si ustedes ven que tengo el palo en la mano, les pego. Si ustedes ven que no tengo el palo en la mano, les pego. La única solución que surge de esto es que vino un estudiante y le rompió el palo. Entonces cuando ustedes están estáticos, quietos, no se pueden mover, porque cualquier cosa que hagan con el abusador es para castigo, para mal, lo aconsejable es contacto cero, irse de esa situación, y si no se puede, porque muchísimas veces no se puede, mirar para otro lado, salir con humor, con cosas que sean distintas al tema principal. Es algo dificilísimo de hacer, lo ideal es no tener contacto con estas personas. La teoría del doble vínculo es eso. Básicamente te vuelve una estatua, porque el trauma es eso, es quedarse estatua, quieto, no poder actuar, no poder hacer nada, eso es trauma. Te deja quieto, no te podés mover, no podés hacer ni ánive. De esta forma vas perdiendo tu capacidad de decisión, tus gustos, tus intereses, porque nada de lo que hagas es bueno, nada tiene coherencia. La otra cosa que hace mal son los refuerzos intermitentes. Todo lo que sea de golpe bueno y de golpe malo, eso desestabiliza, confunde, eso es lo que ellos quieren, confundirte. Entonces, si de repente te hacen algo malo y después te hacen algo buenísimo, te desestabilizan. Por ejemplo, cuando te idealizan, después te desvalorizan. O una tensión absoluta, sobre todo en el lab bombing o el bombardeo amoroso, cuando después desaparecen, ghosting, ¿no? Que desaparecen. O cuando de repente te tratan bien y de golpe te ignoran. Silencio, tratamiento de silencio. Esas cosas, bueno y malo, bueno y malo a fondo, o sea, súper bueno, súper malo, crean además de un vínculo traumático y de traición importante, crean una confusión y una disonancia cognitiva que es insoportable para la víctima, también creando congelamiento absoluto. Entonces, no te moves, no sabes qué querés, no sabes qué hacer, qué no hacer, lo que intentes es imposible, no va a funcionar, tratás, tratás, tratás. Eso ya saben, ya lo hablamos, es lo que ellos quieren, que estés constantemente tratando, tratando, tratando. De hacer algo por ellos, esa tensión, eso y nada más. Lo que me lleva a otra cosa que es la trampa Kafka, de Kafka o Kafkaiana, sería Kafka trap en inglés, que es otro catch 22, que es cuando, es una situación que no gana, catch 22 se llama, que hagas lo que hagas, no vas a salir avirioso, digamos, esas situaciones. Una cosa que ellos hacen mucho es future faking, que, o sea, inventar el futuro, lo hacen como, va a ser buenísimo, esto es lo que vamos a hacer, todo lo que siempre quisiste va a pasar, así como te atraen de nuevo en el hovering también, pero en una trampa kafkaniana, creo que se dice kafkaniana, ¿no? En esa trampa, te hacen esperar por un montón de tiempo y te hacen creer que algo que vos querías, es como la zanahoria que te tienen adelante, ¿viste? Para que vos vayas, vayas, vayas. Bueno, atrás de la zanahoria, eso vendría a ser. Te dicen, bueno, sí, vamos a, por ejemplo, no sé, a casarnos, ¿no? Cuando las personas que no están casadas y las atraen con un matrimonio, con una familia, entonces decimos, sí, vamos a casarnos y te tienen 10 años esperando. Esa es la trampa kafkaniana. Hay un ejemplo que se usa mucho que es el de la ley, por ejemplo, el señor, un señor que quería justicia, entonces va a la puerta de la justicia, ¿no? Es un cuentito. Y en la puerta hay uno que le dice, no, no le dejo, no lo dejo entrar. Todavía no lo dejo entrar, ¿no? Como que no te dejo entrar. Hay una silla al lado. Entonces el señor se sienta ahí. Y después se va poniendo, y ves como, después se pone viejo, pasaron décadas y décadas y décadas, esperando a poder entrar a obtener justicia. Lo mismo es con la zanahoria, ¿no? Que ellos hacen. Esa es otra forma en que te van sacando el alma porque vos, no, otra vez, trauma es estar frisado, quieto, estancado, sin moverse. Es la ausencia de movimiento. Cuando te sacan el movimiento, te sacan la vida. Es la desconexión de los sentimientos con los pensamientos. Es estar haciendo cosas que no tienen coherencia en realidad porque nada funciona con estas personas. y de eso viven. De ese tipo. Eso es el abuso. Otra cosa que te hace zombie, que yo digo que es zombie porque realmente es como que te convierten en un zombie. perdés todos tus colores, tus alegrías, tus cosas lindas, interesantes. ¿Por qué? Porque estás atención full al abusador a ver qué es lo que quiere, qué no quiere, qué le viene bien, qué le viene... ¿no? Nada nunca le viene bien. Gaslighting, eso lo hablamos, hay un video sobre eso también, es cuando se dice crazy making en inglés, es volver loco a la persona. ¿no? Viene de la película Gaslight y es donde el actor principal volvía loco a su esposa para quedarse con el dinero y enviarla a un manicomio, ¿no? Entonces le hacía creer que él le apagaba las luces y le hacía creer que las luces las había apagado ella o las apagaba y ella venía y decía ¿vos apagaste las luces? No, no las apagué. Y le decía esas cosas, ¿no? Eso es Gaslighting. Es cuando vos decís pero ¿pasó esto? Y ellos te dicen y vos lo sabés porque lo viviste y te dicen no, no recuerdo que haya pasado eso, ¿eh? No. Para mí que lo que pasó fue agarrar un poquitito de verdad y lo rodean de un montón de mentiras que sí fuiste a la farmacia pero en realidad yo te fui a buscar a la farmacia qué sé yo. Por ejemplo, ¿no? Van cambiando la historia. Si la historia era ir a la farmacia por ejemplo. Pero, ¿me entiendes? Lo que es Gaslighting es hacerte que creer que estás equivocado. Eso es. Después hipnosis. Hipnosis suena muy loco qué sé yo. pero cuando vos a una persona no la dejas dormir bien o la tenés trabajando todo el tiempo tres trabajos y el abusador se queda en la casa y no hace nada o hace que trabaja en otro lado o cuando no te restringen por ejemplo la comida a veces o te esas cosas básicas o te mantienen en un estado súper de alerta por ansiedad por asustarte con el Gaslighting con cosas que pasan pero que en realidad no constantemente la alarma está prendida la amígdala del cerebro que es esta parte del cerebro la amígdala está 100% del día así porque el abusador de repente se viene con un martes 13 y agarrate qué pasa ¿no? y de la nada vos no te podés relajar después ¿no? Entonces ahí estás en un trance en un estado tal que estás justo para para que te hipnoticen pero no piensen hipnosis como una cosa loca cuando te repiten no a vos no te gusta hacer esto y vos estás tan cansada o tan cansado y estás tan agotado y tan ansioso porque tanto estar con la alarma prendida con esta persona que siempre tiene un drama siempre tiene un martes 13 estás agotadísimo o agotadísima y entonces ahí estás en un punto ideal para meterte ideas en tu cabeza que no son no coinciden con lo que sentís por ejemplo te dicen no a vos te encanta ir al agua o al mar te encanta la playa por ejemplo estoy dando ejemplos ¿no? te encanta la playa vos y vos sabés que no que siempre te gustó la montaña por ejemplo pero no y estás tan sí bueno sí viste me gusta la montaña entonces después pasan los años de estar con este tipo de personalidades además que tenés niveles de cortisol por los techos y estás con ansiedad con depresión porque a veces se piensa que tienen depresión y no es estrés postraumático complejo por haber estado con una persona que es abusiva y no sabes lo que querés porque ya llega un punto que no sabés qué es lo que te gusta y lo que no entonces eso es lo que ellos quieren los abusadores quieren eso que vos no sepas ni quién sos agarrar una persona súper capaz súper atractiva súper interesante y bajarla a un nivel en donde no saben ni cómo se llaman esto es lo que es la disonancia cognitiva todo esto lleva confusión les encanta la confusión los psicópatas los narcisistas viven de la confusión tuya entonces yo les recomiendo que si están dudando de estar con una persona o no o si están todavía en una relación intenten de alguna forma buscar ayuda para poder salir ya sea pueden tener amigos que sean muy que los entiendan que los quieran mucho que puedan entender capaz que les pueden compartir estos videos explicar tengo varios videos que hablan sobre gaslighting ya los voy a poner acá pero para que sepan que uno no se empieza a curar de este abuso porque después quedan todas las secuelas que son el estrés postraumático y todo eso ¿no? entonces uno no se empieza a curar hasta que no está en contacto cero si no te separas de esta persona lo antes posible no podes empezar a curarte es difícil si uno está en contacto a veces es imposible ¿no? pero bueno reducirlo reducirlo lo más posible el contacto de esto se sale pero ya que a ellos les tomó mucho tiempo convertirte en un zombie no es que sea un zombie pero que te sentís así mucha gente se siente así como que perdió su alma ¿no? entonces a ellos les lleva un tiempo a vos también te vas llevar un tiempo recuperarte y darte tiempo yo diría entre uno y dos años mínimo para empezar a sentirse mejor y darse tiempo a que la recuperación no es una línea recta así es una cosa que va así tic 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 a veces hay retrocesos porque a veces pasa es normal no es que vamos así como un avión va así ¿no? entonces cuesta da trabajo pero es algo que se puede conseguir y bueno eso es todo espero que que les haya servido y para creo que si quieren compartir esta información por favor compártanla y espero que nos veamos la semana que viene gracias a todos por estar acá suscríbanse a este canal gracias